Zelensky da un ultimátum, un ultimátum porque ya quiere ingresar a la OTAN, acomoda el lugar y por ello insiste en que sea incluido en este grupo durante la cumbre del bloque militar que se va a celebrar en julio, antes de que se lleve a cabo la famosa cumbre del grupo de los BRICS, donde se encuentra Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En este caso, como en esa cumbre de los BRICS van a hablar de los nuevos miembros, principalmente, Ucrania ya está desesperado, está harto, Vladimir Zelensky dice ya por favor, únanme a esta cumbre, únanme a este grupo porque lo necesito, sobre todo porque una vez dentro del organismo podría solicitarle a Estados Unidos, a Francia, Alemania, a todos los países que forman parte de la OTAN que lo ayuden a derrotar a Rusia. Obviamente, al hacer esto, crearía que el resto de los países que apoyan a Rusia, si bien no de forma oficial, pero sí han recalcado que, pero que en el momento en el que la OTAN oficialmente entre en la batalla, estos países como China, Corea del Norte, Irán, Emiratos Árabes Unidos posiblemente también, Arabia Saudita, estarían de lado, estarían de lado de Rusia. Obviamente, Zelensky no quiere que eso ocurra, tiene quizás un poco de miedo, pero, pero hará lo necesario con tal de formar parte de la OTAN. Y Vladimir Zelensky dijo durante una cumbre u otra, o sea, no está en su país, en este caso se encuentra en la cumbre de la Comunidad Política Europea que se lleva a cabo en Moldavia. Si se han dado cuenta, los últimos días ha estado paseando mucho Volodymyr Zelensky, más que cuando solo era presidente de Ucrania, antes de todo el asunto del conflicto. La jugada de Volodymyr Zelensky es un chiste. No hay otra palabra para resumir la idea que tiene Zelensky para presionar, para gestar este ultimátum. Se va a saltar la próxima reunión de la OTAN que se va a llevar a cabo en Lituania en julio, a menos que la alianza proporcione a Kiev garantías, las garantías de seguridad que tanto desea y que forme parte del grupo. Financial Times citó a personas familiarizadas con el asunto, revelando que Zelensky ya les dejó claro a los líderes de la OTAN que no va a asistir a la cumbre en Bill News sin garantías de seguridad concretas, una hoja de ruta para la adición. Zelensky ha perdido la cabeza. O sea, no llegas a mi reunión, quiere decir que no pudiste. Ah, estás en un conflicto militar. Es entendible que no asistas a la reunión. Y ya, se acabó. ¿Cuál es la intención que tiene Zelensky? Porque realmente es un grandísimo actor y sobre todo en su ámbito, que es la comedia. Porque él ha creado, ha convertido la guerra entre Ucrania y Rusia en una vil comedia. No voy a asistir a la reunión si no cumples mis caprichos. Es que ese es el punto. A Zelensky lo han convertido en un payaso. En una persona que está para la foto, que lee, lee el texto que le da la OTAN, sigue los pasos como un lorito repitiendo todo y listo. No lo vuelves a ver en una semana, dos semanas, una vez que lo guardas y ya se acabó. A eso se dedica Zelensky. A la foto, al discurso, listo. No es presidente de Ucrania. No es quien controla el conflicto militar contra Rusia. No. Él es solo un actor representando un papel, el mejor papel de su vida, porque una vez que termine el conflicto militar se va a ir cargadísimo de dólares en los bolsillos. Pero esta es su amenaza. Este es su ultimátum. Si no me agregan a la OTAN, si no cumplen mi capricho, no voy a ir al evento. No es solo una cumbre cualquiera. Se supone que son tus aliados. ¿Por qué los vas a amenazar con no ir a la cumbre? A menos que te estén pagando para hacer este tipo de espectáculos y ya. Ucrania solicitó unirse formalmente a la OTAN, a este bloque liderado por Estados Unidos en septiembre del año pasado. Dijo que la defensa colectiva proporcionaría a Ucrania la seguridad que tanto requiere para enfrentarse a Rusia. Pero el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte estipula que un ataque armado contra un miembro de la OTAN será considerado un ataque contra todos ellos. Lo que no tienen en cuenta, lo que no tienen en cuenta es que no pueden agregar a un país que se encuentre en conflicto a este grupo. Porque según ellos son, si tú me atacas, te atacamos todos. Si yo te ataco, el resto de los miembros de la OTAN no están tan obligados a seguirme la corriente porque yo creé el conflicto. Se supone que para eso es, para evitar conflictos. Si bien la oferta de Ucrania ha sido fuertemente respaldada, llamémoslo así, por los países nórdicos y bálticos, así como por Polonia, el presidente francés Emmanuel Macron, casi casi el segundo al lado de Biden, sugirió que Kiev podría o se le podrían ofrecer algunas, llamémosla migajas de seguridad. Le iban a ofrecer una idea de seguridad brindada a Israel, que ya le habían dado Israel, pero a pesar de que no tiene la membresía de pleno derecho, por lo menos tendría ciertas garantías y sobre todo una mayor calidad de armamento, según, porque está un poco confuso. Por un lado vemos a Estados Unidos queriendo congelar el asunto de la guerra porque les está costando mucho, mucho dinero y poder político, sobre todo porque ya vienen las elecciones y el dinero lo van a necesitar para la campaña. Y por el otro lado vemos a Úrsula von der Leyen, a esta jefa de la Unión Europea, que ella lo que dice es que pues prácticamente la guerra debe de continuar, que no importa lo que haga o deje de hacer Zelensky, tienen que seguir armando a Ucrania para que se sigan enfrentando contra Rusia. Y llama la atención porque uno de los asesores más importantes de Zelensky dice que quieren crear una zona desmilitarizada y con eso llegar a la paz. Son muchos, son ya muchos escenarios, pero en el único, en el único que la mayoría está de acuerdo es el hecho de que Zelensky es un payaso que está cumpliendo con las órdenes que le da a Estados Unidos, la propia Unión Europea, pero que finalmente no hace nada en beneficio real de su, llamemos la nación. La primera ministra lituana Ingrida, Ingrida, Ingrida Simoniet, que será la anfitriona del evento de la OTAN los días 11 y 12 de julio, dijo que sería muy triste si alguien pudiera interpretar el resultado de la cumbre del Vilnius como una victoria para Rusia, como una victoria de Rusia, porque Moscú ve la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza para su seguridad nacional y ha citado la política de puertas abiertas del bloque como una de las razones del conflicto militar en Ucrania, porque entre las, llamemos las reglas, las condiciones para llegar a la paz entre Ucrania y Rusia es que no se permita que Ucrania forme parte de la OTAN y únicamente con eso podrían llegar a la paz. Eso y el hecho de que se respeten los nuevos, las nuevas fronteras que se han solicitado por parte de Donetsk, Lugansk, Gerson, Saporilla, que firmaron los referéndums para ser parte de Rusia oficialmente, tal y como lo hizo Crimea en el 2014. Vamos a seguir esperando a ver cuál será el nuevo show, el nuevo espectáculo que haga Volodymyr Zelensky y sobre todo, si pueden o tienen la oportunidad, síganlo a través de su canal de Telegram, porque lo que comparte es muy específico, imágenes que supuestamente deberían conmocionar a la ciudadanía, creer más en él, pero son imágenes demasiado superficiales. Incluso los videos de él que lanza hablando solo, enviando sus mensajes, realmente perdieron su esencia. Son imágenes artísticas, incluso, que las que comparte el presidente Volodymyr Zelensky y no la realidad de la guerra que él sigue orquestando, porque ya se hubiese llegado a la mesa de paz, pero él no quiere, quiere ganar, ¿qué? Quizás más dinero. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.